Estoy al lado de mis hijas permanentes, lo veo mucho. Y la verdad que me enorgullece, ¿no? Porque más allá de lo que uno por ahí piensa en el sistema educativo y todo, el esfuerzo y el aporte que están haciendo, mira, la maestra de Lorenzo, Cecilia, tiene sus hijos también. Yo digo, ¿cómo hace? A mí me cuesta mandar las tareas de uno. Porque me olvido, todas las semanas me olvido la de lengua, me olvido la, ¿viste? Pasé una hoja. ¿Cómo hace esta que tiene que recibir 30? Y además hacer la tarea de sus propios hijos, pensaba, ¿no? La verdad que es para felicitar a los docentes la ayuda que nos están dando a los padres en estas circunstancias. Y que van a cobrar el aguinaldo, no saben cuándo. Es parte de los valores que tenemos en la sociedad. Es increíble, es increíble. Yo miraba el dinero que le prestaron a, voy a ir de lleno a un punto de lo que la sociedad está hablando un montón, el dinero que le prestaron a Vicentín, el Banco Nación, ¿no? Y decía, la verdad, tanta plata invertida en una empresa que después fuga esos capitales, ¿no? Tanto dinero. ¿Y cuántos productores han quedado al margen de una ayuda del Banco Nación? ¿Y cuánta gente queda al margen de tener sueldos dignos? Como, por ejemplo, un docente. O un docente, o de todas formas, también la gente vinculada a la salud. Tanto que los hemos necesitado ahora. ¿Y cómo especulamos con los sueldos del personal de la salud? ¿Qué poco les damos? Y después cuando los necesitamos, aplaudimos. O sea, está bien, aplaudamos. Pero aplaudamos también, salgamos también para que tengan una retribución justa. ¿La seguridad igual? Bueno, la seguridad. Son temas de los que yo hablé mucho en mi campaña. Y los sigo pensando igual, tal cual los habíamos planteado. Y si tuviera que hablar ahora, hablaría exactamente lo mismo. La seguridad hay que tomársela en serio. Yo no tengo nada y no me voy a poner a pelear con el comisario, obviamente. No tengo absolutamente nada contra él, pero me parece que hay que tener otra actitud. Por ejemplo, no decir, sí, estamos investigando y ya vamos a ver quiénes son y seguro sabemos quiénes son. Deberíamos decir, Rivadavia está muy complicada y tenemos que desplegar algún tipo de actividad en conjunto con el municipio, que no puede hacerse a un lado, para ver cómo hacemos para prevenir un montón de cosas, que no significa mano dura, porque tiene que ver también con la pobreza y la... Imagínate si hablábamos de pobreza el año pasado y necesidades de la gente. Calcula ahora que muchos, yo no digo, nunca vinculo al pobre con el delincuente, porque no hay que hacerlo. Porque generalmente los barrios más carenciados, los que se instalan a veces, son las personas que están vinculadas a la droga, porque hay menos acceso policial a esos lugares y vinculan y sufren, obvio. Y la gente buena de esos lugares, a los cuales conozco bastante y muchos son, sufren las consecuencias. Pero convengamos que la falta de recursos, a veces para comer o para vivir, también es como un empujón diario a que de alguna manera te las tenés que arreglar. Vos sabés que yo cuando escucho la gente de muy buena voluntad, que dice vamos a abrir un merendero, o estamos trabajando en un merendero, y lo dicen lógicamente con muy buena fe, pero me parece que es doloroso, es triste. Terrible. Si siguen abriendo merenderos, es porque la situación está cada vez peor. Mira, yo he seguido en ese tema porque estoy vinculada al Movimiento Evita, el Movimiento Evita tiene merenderos en el departamento. Y yo entiendo, a mí, a ver, lo que pasa es que tiene un momento que vos llegás al lugar y ves a los chicos que no comen. Bien. Entonces, ¿vos qué harías? Lo primero que decís, bueno, yo te juro, le he dado a pedirle a mis amigos, mis conocidos, juntemos leche y hagamos un merendero, a ver, aunque sea que tomen la leche los chicos, porque de alguna manera los querés ayudar. Pero siempre pienso eso que vos decís, es decir, estás ayudando al sistema también, estás sosteniendo un sistema en donde muy pocos en este país se quedan con todo y después para abajo la pobreza va creciendo. La pobreza ha crecido. O donde había 10 merenderos, nosotros necesitaríamos 20 ahora. Lo que pasa es que no hay para 20. Pero necesitaríamos 20. Crece. Y va a seguir creciendo si no se modifican estructuralmente algunas cosas del país donde se genere trabajo. Yo apuesto siempre al trabajo. Por eso en mi vida he defendido y sigo defendiendo la actividad productiva del departamento, porque eso genera trabajo. Entonces vos podés tener un despliegue de subsidios y ayudas que me parecen excelentes para salir de una situación. Pero si necesitas muchas ayudas de esas es porque la gente no tiene sustento, no tiene trabajo. Obvio, ahora en un marco de la pandemia algunos no pueden salir a hacer changas y cosas, está bien. Pero te digo una cosa, van a levantar las restricciones, la gente va a salir y van a ir a buscar trabajo y no lo van a encontrar. En la zona rural se va a disminuir en un 50% el trabajo del año pasado que ya veníamos mal. Entonces cuando el año pasado hablábamos nosotros de que debíamos ponernos muy firmes y salir fuerte incluso desde el municipio a pelear por las actividades productivas y laborales del departamento, lo decíamos porque estábamos seguros de que si no se hacía las consecuencias iban a ser lo que estamos viendo hoy. La cantidad de fincas abandonadas de Rivadavia ni siquiera se calcula por los datos del INV, porque el que abandona todavía no va a hacer la denuncia para levantar el número. Entonces es terrible. Y la gente sigue ahora, hay la cuarentena y no podemos salir a trabajar. Y cuando levanten y puedan salir, a ver, la actividad productiva está exceptuada la cuarentena. O sea que el que vaya a trabajar en una finca tiene posibilidades de trabajar y de salir. Ahora, nosotros, por ejemplo, yo tengo una propiedad, todavía no empiezo a podar porque no tengo plata. O sea, me pagan desde julio, ¿cómo voy a empezar los trabajos? Cielo, ¿podemos podar? No podemos. Entonces a esa gente no le estamos dando trabajo. Y es mucha... ¿Y qué hace esa gente? ¿Cómo vive? Miserablemente. ¿O espera el IFE este? Espera desesperadamente el IFE. Desesperadamente el IFE. Que es humillante a veces cómo lo espera, porque encima a veces no está acostado la instrumentación, que es una herramienta que, bueno, por suerte ha estado. Por suerte ha estado. Pero la verdad que es lamentable que se tenga que llegar a tanta gente de esa forma y que no podamos reactivar la economía del país. Y estas cosas que tanto trabajo generarían en un departamento como Rivadavia, bueno, Junín, San Martín, toda la zona este en la misma situación. ¿Ayer te reuniste con el vicegobernador? Sí, ayer estuvimos hablando. Yo tengo una amistad con Mario, más allá de las diferencias a veces políticas, ¿no? Mario con Mario Abet. Sí, pero has tenido menos diferencia con otros políticos. Sí, digo así, porque tengo que decirlo, porque somos de partidos diferentes. Pero la verdad que cuando nos sentamos a hablar tenemos exactamente la misma mirada. Bueno, es esto de los partidos, ¿no? Que a veces esas grietas que se arman y cuando vos te sentás con las personas quizás las diferencias no son. La verdad que es lo concreto, ¿no? En el pensamiento y la mirada hacia mejorar nuestra zona este coincidimos, yo te diría un 100%. Vamos a ponerle un 99% por las dudas que haya algo, pero coincidimos. Ahora coincidís, pero ¿cómo lo reactivás? Bueno, eso estuvimos hablando ayer. Yo le planteaba que la verdad es que hace tanto tiempo que nosotros venimos hablando sobre este proceso de concentración que a esta altura, es bastante difícil luchar contra eso, porque quienes ya tienen ese poder concentrado, tienen tanto poder, que se les hace difícil al gobierno tomar medidas con relación a esto. Yo sería, a ver, nosotros siempre hemos salido a la calle, durante todos los gobiernos hemos hecho cortes de ruta, manifestaciones, a mí eso no me, quien esté en el gobierno no me ha impedido nunca, sea de mi partido, el otro u otros, me ha impedido salir a reclamar lo que consideramos justo. Pero ahora la verdad que es salir a la calle por ahí a pedirle, sabiendo que no tienen respuesta, porque no tienen plata. ¿Qué podemos pedirle a un gobierno que no puede pagar los aguinaldos? Le vamos a pedir que compre vino. ¿Qué me va a decir la sociedad? Párenme un poco. Otra vez ayudan, además nos compran, y después, o te ayudan para algo, y después el producto no vale nada, y te lo compran re barato y la plata la hacen los 4 o 5. Entonces yo lo que le planteé ayer es, de una vez por todas, entendamos, que hay que traer esos 4 o 5 y preguntarles por qué están pagando un precio que no corresponde, muy por debajo de lo que nos deben pagar, y ajustarlos ahí. Y no es justo que el Estado siga también poniendo plata para que se la sigan llevando ellos. Acá, si quiere hacer algo el gobierno, lo que tiene que hacer realmente es sentar a los 4. Sentar, de alguna manera de decir, tampoco digo vamos a expropiar, no hay que dar esa estupidez de hablar de términos y largarlos para generar grietas. Lo que hay que hacer es plantear que son abusos y que la gente está sufriendo las consecuencias de esa extremada voluntad de acumulación que tienen 4 o 5 que están creciendo cada vez más, mientras están perdiendo hectáreas. Pero si no lo hace el gobierno a eso, y te digo, está bastante debilitado incluso para hacer eso, porque se ha perdido tanto tiempo de esto, que los grandes siguen acumulando capital, y eso significa acumular poder, porque tienen un poder económico importante. Entonces lo que quedamos ayer y que coincidimos... Son los que le marcan por ahí la agenda al gobierno. Pero más vale que se le marcan la agenda, por supuesto, como presionan al INV para un montón de cosas, como están llamándolo permanentemente al presidente del INV para presionar porque dijo que el stock que había no era grande, o sea, es un stock acotado, stock acotado. Tipo de cambio conveniente, exportaciones que crecen, consumo interno que crece. Decime dónde está el problema de la vitivinicultura para seguir pagando lo que están pagando, que está por debajo de los costos. Nosotros hicimos costos con el INTA. Nosotros aprobemos costos de producción avalados por una entidad como el INTA. Bueno, ayer sacábamos la cuenta con el presidente del instituto, había gente de economía también del gobierno provincial, y bueno, estamos poniendo... Lo que nos pagan está un 30, un 40% por debajo de los costos de producción. Entonces, si nosotros no mejoramos ese precio, si no hacemos todo para mejorar ese precio, vamos a abandonar las propiedades. Ahora, la pregunta es, ¿se hacen reuniones, se juntan con los actores que deben intervenir, pero siempre la cuestión sigue de la misma manera? Eso es responsabilidad a quien le toca gobernar. En este caso, será el gobierno de la provincia, fuertemente, porque es a quien le toca tomar decisiones en este sentido, y no seguir avalando las posturas de los grandes, y a nivel nacional le corresponde al gobierno de la nación, intervenir en situaciones que son de abuso de posiciones dominantes o de estafas al Estado. El Estado tiene que intervenir. Intervenir no es expropiar. Yo no usaría esa palabra para nada. Creo que fue mal utilizada porque la expropiación es una medida que está prevista en la ley, pero no es un castigo para nadie, ¿no? La expropiación es por causa de utilidad pública, la utilidad pública se determina en el Congreso de la Nación, donde hay representación del pueblo, y la gente es la que decide, a través de sus representantes, los legisladores, si algo tiene tanto valor para la sociedad que merece la pena ir por encima del derecho de propiedad individual que puede tener una persona. Pero es por una cuestión de utilidad pública, y se decide en el Congreso. En el Congreso. ¿Por qué en el Congreso? Y porque necesitamos la intervención del pueblo y la ciudadanía para determinar, a través de ellos, la utilidad pública, que es un concepto amplio. Pero intervención es otra cosa. Intervención es poner las reglas de juego claras para la economía del país. Hay gente que se las lleva en palas, gente que fuga, le da la plata, y al otro día la está sacando del país. Y nosotros empobreciéndonos día a día. Entonces, no es una empresa, es un sistema, no es un Vicentín. Somos todos Vicentín. Hay muchos Vicentín. Pero lo primero que debemos hacer con relación a eso es transparentar la corrupción que ha habido en esas situaciones. No, yo no estoy de acuerdo en salir urgente a salvar. Mirá, tengo total empatía con los productores sojeros, pequeños y medianos que han estado vinculados a Vicentín. Pero yo como productor vitivinícola no puedo poner un peso para ayudarlos. Digo yo, por el Estado. Yo necesito lo mismo que los productores de Vicentín. Y eso es lo que estamos planteando también a nivel nacional. Que no sea una intervención aislada ni un botón de muestra. Esto es un sistema. Sistema que viene favoreciendo a las empresas concentradas de las economías regionales de todo el país. ¿Y qué hacen eso? Juntan la plata y no la reinvierten en alimento. ¿Vos crees que a empresas grandes les interesa la soberanía alimentaria? Concepto bastante mal usado también lamentablemente por el presidente. Sí, Sagasti también dijo lo mismo. No, no, no estoy de acuerdo. O sea, la soberanía alimentaria es otra cosa. La soberanía alimentaria es un concepto que viene generado y formulado por los pueblos originarios, por las economías populares, para entender que tiene que alimentar la gente. Ahora, decime vos, la soja no tiene relación directa. Sería muy largo de explicar, pero desde lo teórico, y te aseguro, Hugo, que me preocupé mucho por estudiarlo y consultar a referentes importantes sobre esto, la verdad que no ha sido feliz la utilización del concepto de soberanía alimentaria. No se trata de un problema de soberanía alimentaria. Se trata del abuso y la concentración en pocas empresas que tienen mecanismos extractivos. Nosotros nos quejamos de la minería, pero por ahí hay empresas que son más extractivas que la minería. Entonces la intervención está totalmente justificada, pero no como hecho único. El Estado, es lo mismo que yo le fui a pedir ayer a Mario Aved y que lo entendió perfectamente. Mario incluso tiene una bodega en Junín. Yo le decía a Mario, así, haciendo un poco de humor, de todo, te van a llamar para ver cómo, que vos les explique un poco cómo es el tema de Vicentín, cómo pueden intervenir Vicentín. Mario tiene una bodega y eso significa que el Estado interviene en la economía. Bien, mal, no sé, ya veremos, después hay muchas cosas. Pero la verdad es que hay que tener una actitud de intervención con estos cuatro o cinco grandes que están en todas las economías regionales, en todas. Hay cuatro grandes en la pelea de la manzana, cuatro, tres, dos en los cítricos, tres en la vitivinicultura, dos en la caña de azúcar. Si no les ponemos reglas claras de juego a estas empresas, la verdad que la pobreza, lo ligo directamente a la pobreza que genera, porque al hacer transferencia de recursos de los más chicos hacia los grandes, y los grandes terminan fugando la plata, por ejemplo, o no sé, o enriqueciéndose ellos en el mejor de los casos, genera muchísima pobreza en el pueblo. Yo sigo en contacto con CAME, seguimos en contacto con CAME, con economías regionales, y hablamos una vez por semana con oasis productivos de todo el país, y te digo que la cosa está cada vez peor. En todos lados es lo mismo. En todos lados. Bueno, estamos charlando con Gabriela Lizana, que fue candidata a intendente del justicialismo en las últimas elecciones. Vamos a establecer una pausa, bueno, me han llegado varios mensajes, ya me voy a tomar el tiempo de leerlos, para ver si alguno lo podemos trasladar a Gabriela, porque también le quiero preguntar en qué escenario está, porque no me olvido aquella foto con el hoy presidente Alberto Fernández, cuando vino a Mendoza, quedó una foto donde charlaste, estuviste algunos minutos con él hablando a solas, mano a mano. Sí, la verdad que Alberto en eso me sorprendió la amabilidad, el trato directo y además esa capacidad de escucha. Yo sobre todo lo que le planteaba era esto, y le regalé una botella de vino donde le mostraba la participación del productor. Y lo que le pedí es, nunca crea que está resuelto el tema hasta que esta participación no sea mayor. Y le planteaba justo estos temas, los abusos de posición dominante. Y dijo que iba a tomar intervención en estos temas. Sí, 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 al menos es lo que dijo, y de hecho me parece que es un poco lo que se está haciendo ahora, es tomar intervención en estos temas. ¿Alguna vez volviste a hablar con él ya siendo presidente? No, 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 como presidente no, pero sí con muchas personas del entorno, del entorno, sí, sobre todo con, a ver, muchísimo en el Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, con este tema también del Zoom nos ha permitido estar muy activos, intercambiando opiniones. No necesariamente viajar a Buenos Aires para reunirte. No, 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 eso ha sido genial, porque yo, por ejemplo, a la CAME a Buenos Aires iba unas dos, a lo mejor dos veces en el año. Ahora, todas las semanas tenemos un Zoom ayer con el Ministro de Trabajo de la Nación. Entonces, la verdad que nos permite un planteo mucho, bueno, hace dos o tres semanas con Basterra, y ahora estoy pidiendo una reunión específicamente para entidades productivas, vitivinícolas del país, con el Ministro Basterra y el presidente del INV, lo estamos gestionando juntos con Martín Hinojosa, y ayer le planteé a Mario también y me ofreció hasta su oficina. O sea, ahora, viste, tenés esa posibilidad de hacerles llegar, poder hacerles llegar un poco más directamente. Y que puedan estar más actores también. Interactuar, sí, interactuar. No necesariamente, a veces, por cuestiones de agenda, uno puede y el otro no. Abiertas son en general, y a lo mejor somos pocos por ahí los que intercambiamos, pero hay 100 personas escuchando, o después está en YouTube, para que todos lo puedan ver. Me parece que genera una transparencia también en la gestión y en los reclamos, y en lo que cada uno va haciendo, que está bueno. Ojalá que eso quede. 9 de la mañana, 42 minutos. Raúl Vázquez tenía a las 9 y media una nota con la nueva jefa de ANSES, en Riva, Joana Genovese. No nos ha llamado, Raúl. Lo voy a llamar yo para ver qué pasó con esa entrevista. 42 minutos de las 9, estamos con Gabriela Lizana. Nos parecía importante, por ahí hay gente que me manda mensajes, estoy viendo, y dice, ¿qué hace Lizana en los estudios de la radio? Y Lizana fue candidata a intendente, y tiene el compromiso de seguir trabajando, porque si haces política solo para una campaña y te borrás, habla muy mal de los políticos. Si no llegaste al poder, no tenés que alejarte de esa gente que confió en vos. ¿Qué porcentaje de votantes tuvieron ustedes en las elecciones? Vos sigues el 40 y pico por ciento. 40 y pico, sí. Uno de los más altos de la historia del justicialismo. De PJ en Rivadavia. A esa gente, como a otros, también hay que seguir dándoles respuesta a los problemas que ellos tenían. Además fue muy corta la campaña que tuve, quiero una más larga ahora, o sea, empezaba antes. Claro, porque fue todo muy rápido. Tres meses y muy poco, sí. Fue rápido. Sí. Es decir que parece, por lo que acabas de decir, no te vas a alejar y tenés intención de seguir. Es decir, pausa, una breve pausa, y veremos si Raúl Vázquez tiene la oportunidad de hablar con Joana Genovese, que es la nueva jefa de ANSES en Rivadavia. El sector de Anabel Fernández Agasti ha logrado cargos importantísimos en la provincia de Mendoza. PAMI, ANSES, ¿qué pasa con los otros sectores? Porque parece que ahora todos se encolumnan detrás de la figura de Anabel, que está muy cerquita del presidente, pero más que nada de la vicepresidente.